El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, afirmó en Bogotá que su país está dispuesto a ser parte de la veeduría internacional de un posible alto el fuego bilateral entre el gobierno colombiano y las FARC que podría entrar en vigor a partir del próximo 1 de enero. Dispuestos a hacer lo que esté a nuestro alcance si es que el gobierno de Colombia se lo solicita. Una de las posibilidades es la verificación y el monitoreo. En la mañana de hoy, el presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó que el gobierno y la guerrilla de las FARC podrían llegar a un acuerdo para iniciar un alto el fuego bilateral a partir del 1 de enero de 2016, tras casi tres años de negociaciones de paz en Cuba. Hagamos ese esfuerzo para que de aquí al 31 de diciembre podamos, por ejemplo, terminar el punto 5, el fin del conflicto, y así poder decretar un cese al fuego bilateral y verificado internacionalmente a partir del 1 de enero. En ese sentido, Muñoz, que también se reunió en privado con Santos en la casa de Nariño, sede del Ejecutivo, dijo que Chile tiene la disposición de unirse a la posible veeduría. Todo proceso de paz complejo, después de un enfrentamiento bélico, requiere verificación, requiere monitoreo, y Chile está disponible para hacer el examen de esa solicitud y la mejor disposición, la mejor disposición, y lo veremos si será con otros, pero no me quiero anticipar. La voluntad política de colaborar con la consolidación del proceso de paz por parte de Chile está y va a estar con toda seguridad. El canciller también aseguró que en el post-conflicto vendrán tareas de enorme trascendencia y Chile está disponible para trasladar su experiencia y buenas prácticas.